Bien, vamos a hacer el siguiente problema de electromagnetismo que podéis encontrar en mi blog de como se resuelve lafisica.com Y bueno, el enunciado dice, al penetrar un electrón en un campo magnético, actúa sobre él una fuerza que le obliga a describir una trayectoria circular. Dice, ¿qué velocidad deberá poseer un electrón para que al penetrar perpendicularmente a la línea de inducción de un campo magnético de 001 miriagauss describa una circunferencia de 2 centímetros de radio? Bueno, nosotros sabemos que si tenemos un campo magnético, esto es repetición de todos los ejercicios que hemos visto. Tenemos un campo magnético y penetra en ese campo magnético un electrón que lleva una velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando un electrón o un protón o lo que sea, es decir, una carga móvil, en este caso, porque tiene velocidad, bien, cuando una carga móvil se introduce en el interior de un campo magnético, pues se ejerce sobre él una fuerza llamada fuerza de Lorentz que le obliga a realizar una trayectoria circular. Bien, el valor de esa fuerza de Lorentz, ¿en cuánto vale? Pues es el valor de la carga por el producto vectorial del vector velocidad con el vector inducción magnética. Bien, esto se puede expresar en lugar que vectorialmente se puede expresar en forma de módulo o escalarmente como el producto de Q por V por B por el seno del ángulo que forma el vector velocidad con el vector inducción magnética. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el vector velocidad y el vector inducción magnética, en este caso, forman 90 grados. Luego el seno de 90 vale 1. ¿Bien? Es decir, sería Q por V por B y por 1. Por 1 no lo voy a poner. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar esto. Bien. Luego queda Q por V por B. ¿De acuerdo? Bueno, esta fuerza, esa fuerza de Lorentz, también es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la aceleración centrípeta es la que le hace realizar una trayectoria circular. Es decir, masa por aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta que es igual a velocidad lineal al cuadrado partido del radio. ¿Bien? Luego yo tengo F igual a m por V al cuadrado partido de R y abajo tengo F igual a Q por V por B. Luego tendré que m por V al cuadrado partido por R tiene que ser igual a Q por V por B. ¿De acuerdo? He igualado las dos fuerzas de R. Bueno, pues una V de aquí se va con una V de aquí. Y ahora, pues, me despejo el valor de la velocidad. V será igual a Q por B. R pasa arriba multiplicando. Es decir, por R partido de la masa. ¿De acuerdo? Bien, el valor de la carga lo conozco, sí, porque es un electrón. Lo voy a poner aquí. El valor de la carga de un electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 C. La masa de un electrón también la sé, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 kg. ¿De acuerdo? Bien, el valor de B lo conozco, sí. El valor de B me está diciendo que es de 0,01 miriagauss. Bueno, aquí se mete el concepto de miriagauss, que es otra unidad de medida. Nosotros tenemos que saber que un miriagauss es lo mismo que un Tesla. ¿De acuerdo? Y un Tesla, ya aprovecho para decirlo por si sale en otros ejercicios, es lo mismo que 10 elevado a 4 gauss. ¿De acuerdo? Bueno, luego si tenemos 0,01 miriagauss, que es lo mismo que un Tesla, pues es lo mismo que decir 0,001 Tesla. ¿Vale? Es lo mismo. Bueno, y por último el radio que me dice que es de 2 centímetros. ¿Bien? Bueno, pues si son 2 centímetros es lo mismo que poner 0,02 metros. ¿Por qué hay que ponerlo en metros? Bueno, pues si sustituyo estos datos aquí. 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 0,001 por 0,02 partido de la masa, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31, pues obtengo la velocidad que sería de aproximadamente 3,5 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Ese sería el valor de la velocidad que lleva el electrón en el campo anéctrico. Y bueno, ya está terminado el problema. Solo os voy a pedir una cosa y es que si quieren que continúen haciendo vídeos, y ya llevamos más de 1.200, pues por favor le deis a me gusta si queréis que continúe haciendo vídeos.